Pero Ana nos trae ahora un plan un poco más enfocado al arte. Pues bueno, esta es una artista hawaiana que la verdad tiene una propuesta muy muy padre en fotografía. Chequen por favor esto. Inspirada por el universo y sus elementos, la fotógrafa Christy Lee Rogers presenta en México su más reciente trabajo, Celestial Bodies, en donde a través de imágenes dobles transporta al espectador en tiempo y espacio. La artista originaria de Hawái explora la idea de las fuerzas opuestas y a la vez complementarias, utilizando una dramática técnica subacuática llena de luz y colores. Por ello, aprovechando su visita a nuestra ciudad, Christy nos platica acerca del proceso de creación de su nueva serie fotográfica. La idea I had about the universe and how connected we all were with the universe. You know, we're made up of atoms and molecules and I started to see that similarity with the beauty of the universe as well. And then I really was interested in the difference between the spirit and the body, you know, and that spiritual presence here and in the universe. And so a lot of the pieces you see and that they were selected were, they look like nebula to me. You know, that was my whole concept, these gases, pinks and yellows and blues, especially this piece. Otra de sus fuentes de imaginación es la de la condición humana. Por eso Christy nos explica qué significado tiene para ella. Sometimes we feel here like we get so wrapped up in our problems, you know, when you really take a look back and you see from, you know, you put yourself way up there in the space, you know, your problems just seem so small and just to realize that it's such a small little thing here, you know. La exposición inédita Celestial Bodies se encuentra en LTV Art Gallery, casa de arte ubicada en la colonia Polanco y estará hasta el primero de octubre de este año, informó Ingrid Rivera. Pues bueno, lo impresionante de esta fotógrafa hawaiana es que todo, nada tiene retoque de sus fotografías, nada, ninguna. Entonces ella se sumerge y todo lo toma bajo el agua con telas, los puros cuerpos humanos, la luz que entra del agua hacia el agua. Entonces la verdad son 11 fotografías inéditas que pues ustedes vieron, ¿no? Están increíbles. A mí lo que me gusta de ella es que su arte es un poco de back to the basics, ¿no? Donde los fotógrafos de verdad que controlaban todo el ambiente para hacer una obra, en este caso la iluminación, que el agua tenga cierta tonalidad, cómo van a estar los modelos porque sabían que no podían recurrir a la tecnología, que no existía. Entonces lo que salía, por eso es que las obras de esta mujer son tan inspiradoras, ¿no? No tienen retoque digital, no hacen nada más que su ojo y la controlar el ambiente. Creo que es lo más importante de la fotografía, el saber que pues obviamente tenemos todas estas herramientas para pues hacer, cambiar luces y demás, pero pues lo importante de un artista fotógrafo pues es hacer esto, como dices, el back to basics que realmente es muy importante en estos momentos de nuestras vidas. Hay muchas expresiones de fotografía, hay muchísimas galerías donde venden fotografías, pero pues está muy padre que este artista haga todo de la forma antigua, ¿no? A la antigüita, como diría. Sí, a la antigüita. Quiero rescatar el trabajo que hace el TBR, que es una galería que siempre muestra este tipo de cosas, se preocupa mucho por la curaduría de cada una de las obras y va a ser una gran experiencia cuando la visite porque vale la pena todo lo que están presentando, es una galería pues prácticamente nueva, tiene como un año, ¿no? Exacto, sí, es prácticamente nueva, se encuentra en Emilio Castelar, número 320 en Polanco y pues bueno, la entrada gratuita, estará a la exposición hasta el primero de octubre, entonces todavía hay tiempo suficiente para ir a verla y pues bueno, ella se inspiró pues toda su vida vivió en Hawái, entonces bueno, de ahí agarró la inspiración y ya sea ya ve la luz, ya sea de día o de noche con la luna, ella toma fotografías y pues sin ningún retoque. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.